Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial muy facilito para haceros un cambiador de bebé para viaje que lo podéis plegar y ocupa muy poquito espacio y lo podéis llevar en la bolsita del carro o en una mochila o donde lo queráis llevar. Yo lo he hecho con una tela como veis por fuera de estas de Playmobil que la composición es algodón con lino y tiene un poquito más de cuerpo que un algodón normal de patchwork y para el interior he usado tela de cambiador pero de la que es finita que solo tiene por un lado como tela de rizo y por el otro lado es plastificada. Yo he usado la plastificada como el derecho para que sea luego fácil de limpiar. No tiene ningún tipo de cierre, ¿vale? Simplemente se quedaría así, cerrado y incluso yo lo doblo otra vez más así para que se quede de este tamaño. Y así ocupa muy poquito y simplemente es para proteger cuando le queréis cambiar en un baño de estos públicos que tiene en el cambiador pues poner esto encima o en un banco si estáis en la calle o donde sea y nada, que viene muy bien tener uno de estos y que sea así pequeñito. Y de tamaño, para que os hagáis una idea, las toallitas más o menos para que veáis, pues lo doblo es que esto lo llevo junto, así, en una bolsita y luego los pañales y me va fenomenal. Así que nada, os voy a enseñar ahora abierto, pero vamos, lo que tiene es esta sola para que es la parte donde va la cabecita y luego se despliega, como veis está doblado en dos, esto se abre y es así. Lo que son las medidas, os las dejo todas, como siempre, en la cajita de información y en el link al blog que también ahí os lo explico todo. Es así, es así y lo que tiene, os lo voy a acercar, hago dos costuras aquí, una aquí y otra aquí, que lo que hacen es facilitarnos que doble de esta manera y luego simplemente las otras dobleces, yo no le he pasado pespunte, si queréis también le podríais dar justo por donde más o menos dobla, le podéis dar otra costura, pero yo simplemente lo doblo una o dos veces y luego simplemente la tapo por encima y ya, y queda así. Para este proyecto vais a necesitar una tela para el exterior, que en este caso yo he elegido esta, que es una tela que lleva un poquito de lino y es un poquito más gruesa que las normales de patchwork y para dentro he elegido tela de cambiador, en este caso esta que es finita, que por un lado es como si fuese tela de toalla y por el otro lado es plástico. Yo voy a hacer que el plástico sea lo que quede en contacto con el bebé, porque es más fácil de limpiar, pero bueno, eso ya es a gusto. Hay también telas de cambiador que por un lado tienen lo que es la tela de toalla o el plástico y por el otro lado tienen guata, para que quede un poquito más grueso, pero eso ya depende de donde vayáis pues encontraréis una u otra. Lo que voy a hacer es enfrentar la parte del plástico contra el derecho de la tela, lo sujetamos todo con alfileres y vamos a coser todo el contorno como a medio centímetro de costura y vamos a dejar un agujero, por ejemplo, en uno de los laterales de unos 10 centímetros o 15 de ancho, una abertura para darle la vuelta. En este caso, para que no se queden marcados los agujeros de los alfileres en lo que es la tela de cambiador, que se queda así no marcado, lo que vamos a hacer es poner los alfileres de esta manera, como a medio centímetro, para que luego no se nos queden las marcas. La distancia del prensatelas, rematando al principio y al final y acordándonos de dejar el agujero, ¿vale? Como sabéis. En este caso voy a usar también el prensatelas de doble arrastre porque las dos telas tienen distinta calidad y me van a resbalar de distinta manera y esto me va a ayudar a que no me forme pliegues. Ya lo hemos cosido todo el contorno, en las zonas de curva le vamos a dar pequeños cortecitos sin llegar a la costura para que esto al darle la vuelta pliegue bien. Como cada centímetro más o menos le damos un cortecito. Hemos quedado de esta manera y después de hacer todos los cortecitos en las curvas, lo que vamos a hacer es por la abertura darle la vuelta, sacar bien todas las costuras y darle un planchado. Por la abertura le vamos a ir dando la vuelta. Con una paletina de este tipo, que sea como curva de plástico, nos ayuda a sacar las costuras simplemente por dentro, metiendo por el agujero, simplemente sacamos así y nos ayuda a sacar bien la costura en las zonas de las curvas. Y luego simplemente con las manos hacemos un poquito así para asentarlas y luego ya con la plancha se quedarían perfectas. En este caso la plancha es por la parte de la tela, porque por la parte del plástico se estropea y se quema. En el caso de la abertura simplemente doblamos lo que es el dobladillo de la costura hacia adentro, tanto de un lado como de otro, lo asentamos bien y lo planchamos así para que luego no sea fácil coserlo. Vamos a planchar poniendo un pañito por encima para que no nos corra el peligro de tocar el plástico con la plancha. Una vez ya lo hemos planchado todo, ahora lo que voy a hacer es coser una costurita por el borde, como a dos o tres milímetros del bordecito, por todo el contorno y así a la vez dejo cerrado la abertura que hemos dejado y además pues le da un toque más profesional y queda más bonito. También lo voy a hacer con el prensatelas de doble arrastre que ayuda a que no se me hagan criegues raros. Una vez ya hemos cosido todo el borde, vamos a coser ahora la línea longitudinal de cada lado de los dobleces que vamos a hacer para luego poderlo plegar, que os he dejado en el patrón. Simplemente se pasaría un lápiz por aquí con una regla para dejarlo pintado y lo cosemos de arriba abajo, rematando al principio y al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!